Yo de moda con los famosos les tengo una bellísima llanera, Camila Bella, bienvenida a Panorama. Muchísimas gracias Maite por invitarme a Panorama. Empecemos por saber cuál es tu estilo. Mi estilo, yo pienso que soy una mujer de estilo contemporáneo, me gusta como lo clásico, pero también me gusta como sentirme relajada. Yo soy de las que sale así como a veces con tenis, pero pues le meto como que algo chic para que se vea como el cambio. Entonces hay como un estilo así como medio boho chic, algo así. Ok, Camila, por ejemplo, oye, estás vestida divino, para qué tipo de ocasión te pones este tipo de outfit. Mi color favorito es el negro y me encanta, digamos, ir vestida así a un casting o una entrevista. ¿Cuál es la prenda favorita que nos falta en el closet de Camila Bella? Los tacones. ¿Cuántos tienes? Tengo muchos tacones y siempre es como el accesorio que nunca puede faltar en tu ropa, jamás. Ok, y eso que no va a estar en el closet porque definitivamente no te sientes identificada con ella. La ropa tan formal no me gusta mucho, nunca me ha gustado, digamos así como la ropa ejecutiva de la gente que utiliza como para ir a alguna empresa, la gente en sí que se dice así como... Esastre. Esastre, eso sí, jamás. ¿Cuáles son tus proyectos para este 2017? La idea es como mudarme más o menos en abril-mayo para Nueva York y ya empezar a trabajar allá porque pues la verdad sí me visualizo allá. Vamos a recordarle a todos los televidentes de Panorama a tus redes sociales para que estén muy pendientes de ti aquí en Nueva York y en cualquier parte del mundo que estés. Ok, Maite, mira, mi Instagram es camiabellam, mi Twitter es abellacamila, y mi Facebook es camiabellam. Esto es Moda con los famosos.